Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica en Salud, en donde cada semana compartimos con ustedes temas que sean de su agrado y además que sean de su interés y de aplicación para toda su familia. Les estaré acompañando su servidor, Saúl Aguilar, durante estos 30 minutos y el día de hoy el tema que vamos a conversar es acerca de cómo vencer el miedo a las matemáticas y este tema es fundamental porque en todas nuestras familias de una u otra manera lo hemos conversado, máximo si existen niños o adolescentes. Para hablar del tema vamos a contar el día de hoy con la presencia de la doctora Gabriela Valverde Soto, quien es doctora en didáctica de la matemática, docente e investigadora de la sección de educación primaria de la escuela de formación docente de la facultad de educación de acá, de esta universidad. Bienvenida Gabriela. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de este tema, ¿verdad?, de cómo vencer el miedo a las matemáticas, surge la pregunta si es un miedo que ya nos viene de natural o es un miedo que aprendemos, Gabriela. El miedo como cualquier emoción es una sensación aprendida. Esto se caracteriza ahora principalmente por la ansiedad, por sentir angustia, manos sudorosas, por no tener seguridad en actuar en un determinado ámbito, en este caso el de las matemáticas. Es aprendido principalmente porque las personas, niños, adolescentes, todos estamos expuestos a un conjunto de estímulos que no ayudan o no contribuyen a promover esa seguridad en la matemática, sino todo lo contrario. Gabriela, ¿podemos llegar al consenso de que la matemática es la materia de la escuela y del colegio que más resistencia ofrece? ¿Y esto pasa solo en Costa Rica o pasa en todo el mundo? Lamentablemente esto es una situación que se repite en distintos contextos, en distintos niveles educativos, públicos, privados. Parece que no tiene distinción, ¿verdad?, en ámbitos culturales. Eso es algo que vemos en muchos, muchos lugares. ¿Y cuándo es que comienza este proceso de resistencia, de miedo que tenemos a las matemáticas? Incluso ahora yo pensaba, o al menos yo tenía la creencia que era como más de un asunto aquí de los países latinoamericanos. No sé, ¿por qué se me ocurrió pensarlo? Hay distintos elementos que inciden efectivamente en que países en proceso de desarrollo como Costa Rica tengan una más marcada, digamos, condición negativa hacia las matemáticas. Pero efectivamente el origen, si vamos a buscarlo, pues tenemos que irnos hasta las pequeñas edades, es decir, desde que están creciendo nuestros niños y niñas, entre 3, 4, 5 años, tienen ocasionalmente algunas experiencias negativas con el tratamiento hacia las matemáticas. Una experiencia negativa no debe ser personal, puede ser escuchada por sus padres, algo que dicen sus hermanos, cuando hay una sobreestimulación, más bien, hacia que deben ser muy buenos en matemática, entonces eso empieza a generar ansiedad y esa necesidad de satisfacer, digamos, las expectativas de la familia o de los padres, pues no nos ayuda desde las primeras edades. O sea, entonces, por ejemplo, cuando uno escucha comentarios muy coloquiales en el cotidiano de que el niño ya va a entrar a primero y le dice, ok, hay que estudiar, y tiene que ponerle mucho matemática porque ya ahí lo está condicionando, o sea, eso es lo que entiendo. Exactamente, ya de esas primeras expresiones de los padres y los familiares, pues ya estamos condicionando de una manera negativa hacia esta asignatura. Y podría ser, digamos, de que el niño continúe por ese rumbo y qué consecuencias tendría, digamos. Pues efectivamente, aquí tenemos dos posibilidades, ¿verdad?, que no hemos tratado aún. Yo no puedo decirte que no exista la posibilidad de que algunas personas tengan dificultades innatas, es decir, que si tengan alguna distorsión en su proceso de desarrollo, en su capacidad de análisis, lo cual acentúa la dificultad hacia las matemáticas y por ende incide en su temor. Pero por otro lado, si todo es a través, digamos, del sistema educativo o de la relación que tienen con sus padres, podría ser que si no se trata a tiempo, pues esto siga creciendo y siga creciendo hasta convertirse, digamos, en una fobia. Y eso es todavía más lamentable. Eso es ya lo último que se quisiera. Exactamente. Eso le iba a preguntar, o acuerdo a que usted me contestaba esta pregunta, si ya existe algún tipo de, o si hay estudios que han demostrado que hay chicos que de manera natural se les facilita las matemáticas. Sí, claro, es decir, todos tenemos habilidades distintas y de manera innata, algunos tenemos algunas capacidades que pueden favorecer el aprendizaje de las matemáticas. Como otras áreas, digamos, que son más de razonamiento lógico, algunas personas tienen una capacidad de observación que es fundamental en matemáticas, distinta a otras. Es decir, sí tenemos algunas condiciones, incluso fisiológicas, que nos podrían contribuir a ese aprendizaje. Pero el que no se tenga no significa que usted no pueda tener éxito en matemáticas, ¿verdad? Gabriela, uno dentro de la casa trata de poder, este, tratar de controlar, digamos, qué sé yo, yo estoy viendo este programa el día de hoy, y ya con solo esa pregunta que usted contestó al principio, donde indica que hay que evitar, por ejemplo, esos comentarios, que tal vez con una buena intención de decirle, mire, hay que ponerle masa matemática, que ya lo está acondicionando, ya uno, pues, coge para su saco. Pero también en la calle suceden cosas, y en la calle los compañeros les van a decir, o va a ser muy difícil poder controlar estas variables. ¿Hay algo que desde el hogar se puede hacer cuando un niño llega con algún tipo de comentario que escuchó, o uno de rebote escuchó que alguien le dijo, uy, algún tío le hizo algún comentario, tal vez bromista con respecto a eso? ¿Qué puede hacer uno? Pues, desde el hogar también es visualizar esto como un reto, ¿verdad?, como cualquier otro en la vida. Si el niño o niña, pues, presenta alguna dificultad o incluso está afectado por algún comentario, o siente temor porque algún compañerito o algún familiar le ha indicado, digamos, que tiene que estudiar más matemáticas, que ahora sí tiene que estudiar, que tiene que ponerle, es decir, como un tratamiento diferente a las otras materias, pues, es más bien revertir esa situación en términos de un reto, en algo que él puede superar, en algo que tiene que convertirse como un logro personal y que, bueno, a través del acompañamiento familiar y, obviamente, de toda la influencia del sector educativo, de todo lo que se trabaje en el ámbito escolar, pues, tiene que salir adelante, ¿verdad? Bueno, Gabriela, vamos a hacer en este momento una primera pausa para retornar. Me gustaría retomar eso del reto porque me parece que eso es fundamental. Y en sus hogares, Somos Vivir Mejor, quédense con nosotros y ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos acá, desde la Organización para Estudios Tropicales, conversando acerca de cómo vencer el miedo a la matemática, para lo cual nos acompaña nuestra invitada, Gabriela Valverde Soto, quien tiene un doctorado en didáctica de la matemática y, además, es docente e investigadora de la sección de Educación Primaria de la Escuela de Formación Docente. Gabriela, en el bloque pasado, pues, conversábamos de cómo ese trato diferenciado que se le da a la matemática con respecto a otras materias, pues, ya va posiblemente a crear una resistencia progresiva en el niño y que nosotros como familia tenemos que convertir esa resistencia en un reto, a lo que le entendí de la conversación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo daría usted algún tipo sobre cómo trabajarlo como un reto? Aquí, Saúl, un punto importante que desearía destacar es que familia y ámbito educativo tienen que trabajar de la mano. Como primer punto es comprender cuál es la naturaleza de la matemática. La matemática como disciplina, es decir, tiene un componente que yo diría incluso es lúdico, ¿verdad? El origen de la matemática tiene que ver con resolver situaciones, resolver problemas que muchas veces están en la curiosidad del ser humano. Cuando la matemática se visualiza de esta forma, es decir, como una adivinanza, que es lo que yo trato siempre de transmitirle a los estudiantes, incluso que los papás puedan entender esto, la matemática es como una adivinanza. Si le damos a los niños la respuesta, pierde todo el sentido. Es decir, tenemos que proveerles de situaciones, de juegos, de materiales, que los ayuden a ellos a construir sus propios razonamientos y poder descubrir esa respuesta como si fuese un juego o fuese una adivinanza. Entonces, ese reto que te hablaba hace un rato, me refería a este aspecto, es decir, cómo desde el hogar podemos acompañar los procesos educativos que se están dando en el ámbito escolar, pero no repitiendo procedimientos, no diciéndole que tiene que aprenderse de memoria las tablas, no diciéndole que tiene que repetir mil ejercicios. ¿Desde lo positivo o no? Exactamente. Y desde nuestra formación previa, es decir, nuestros padres, incluso nosotros que tenemos cierta edad, fuimos posiblemente formados en un sistema en donde prevalecía aquella frase de que la práctica hace al maestro y que matemática es práctica y que matemática es repetir. Y muchas veces, exactamente, todavía en nuestro ámbito universitario prevalecen estas creencias y ya han sido superadas, es decir, ya todo el desarrollo en educación matemática, en la investigación, demuestra que si no acompañamos la comprensión conceptual, el saber por qué se hace lo que se hace y cómo se hace, pues no sirve de nada repetir, repetir mecanismos, procedimientos sin sentido, porque al fin y al cabo son recetas que no entendés y eso a quién le va a gustar. Bueno, eso es fundamental, Gabriel. Voy a detenerme. A ver, entonces, usted lo que me está comentando es que no es poner al chiquito a hacer 30 operaciones matemáticas, sino tal vez que haga dos, pero que las comprenda perfectamente los pasos que llevaron a eso. Exactamente, Saúl, que las comprenda y que se generen incluso en la misma casa. O sea, si estamos en el hogar, ahora que en vacaciones o en el tiempo de extraclase, se puede fortalecer lo que se hace en el aula, pero es de otra perspectiva, es decir, con sus juguetes, con lo que se compra para comer, con las recetas que se hacen en la casa, con el manejo incluso del dinero en el hogar, ellos pueden ir, digamos, los padres proponiendo las situaciones matemáticas muy simples en donde se fortalece lo que se hace en el ámbito escolar y en donde ellos se le ven una utilidad a la matemática. Pero imagínate la diferencia de sentar al niño o a la niña una hora en una mesa con un papel, con un montón de sumas que no tienen contexto, que no tienen significado para ellos, eso es un castigo más que un estímulo hacia gusto por la matemática. Totalmente, totalmente. Gabriela, y la matemática con respecto a otras materias, digamos, viéndola objetivamente, ¿sí conlleva un esfuerzo un poquito mayor a la hora de comprender, con respecto a qué sé yo, a comprender qué es un verbo? O no, realmente es como un balance. No sé si la pregunta es atinada o no. Te comprendo un poco lo que me planteas, sí, lo que hay que entender es que el aprendizaje de la matemática implica procesos cognitivos distintos que leer, por ejemplo, la historia de Costa Rica o que analizar un texto. Correcto. Están, dependiendo del área de la matemática, la geometría, los números, estadística, donde estés, pues hay procesos cognitivos distintos. Yo sí creo que en general la observación, la capacidad de distinguir, establecer semejanzas, diferencias, poder comprender o más bien reconocer patrones en una estructura, un dibujo, en un conjunto de operaciones, es fundamental. Y por ejemplo, esto, el reconocimiento de patrones es muy propio de la matemática. Y no está presente, digamos, en el aprendizaje o en la lectura de la historia o en el análisis de un texto, en donde están otros procesos. Todos tienen, pues, un nivel de abstracción, pero son diferentes, nada más. Nos quedan dos minutos para este bloque y me surge la siguiente pregunta. Digamos que nos encontramos ante un chico, una chica que ya ha pasado por cuatro o cinco años de escuela y que ha venido con este proceso de resistencia y miedo hacia la matemática. ¿Se puede hacer algo para revertir eso? Es decir, o hay que atacarlo siempre desde el primer momento. O incluso hablando de un chico de cole, de octavo año del colegio, que ha tenido una historia negativa con respecto a las matemáticas. ¿Hay algo que se pueda hacer con respecto a eso? Claro que sí. Hay que ser muy positivos, hay que tener una buena actitud. Siempre se puede hacer algo y ese algo, la raíz, o podemos decir que el éxito está en el papel del docente. Y de eso podemos hablar más adelante. El éxito está en la forma en que el docente aborda esta situación. O sea, tiene la gran responsabilidad de revertir ese miedo. Yo diría que un 80% ya está en manos del docente. Es que le hago la pregunta porque de pronto que nos puede estar viendo padres, que no todos tienen a sus niños en el kinder o en el pre-kinder, sino que hay padres que ya tienen a sus niños en diferentes procesos educativos. Entonces, pues, por eso es que le hago la pregunta. Pero al mismo tiempo, le invito a hacer una nueva pausa en este momento para retornar y seguir conversando acerca de cómo vencer el miedo a las matemáticas y sobre esto que dejamos acá en el tapete. Ya regresamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de Educación Física y trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud de la UCR. Nos encontramos en uno de los circuitos de la Universidad de Costa Rica de Bellas Artes. Vamos a explicar a continuación cómo se utiliza uno de los ejercicios, que sería el de esquí o oblicuos. En la máquina del esquí o los oblicuos, tenemos que ver cómo entramos a la máquina. Entonces, primero nos agarramos de los laterales, después subimos una pierna y luego la otra. Así vamos a evitar una caída. El movimiento es un movimiento lateral, estamos trabajando con los oblicuos y un poco la parte de la fascia lata que queda justo acá en este lado. El movimiento es natural de un lado a otro. Podemos hacer que el ejercicio se vuelva un poquito más fuerte, haciendo que el movimiento se mantenga por cinco segundos de un lado y cinco segundos del otro. Siempre tratando de tener la espalda lo más recta posible y la cabeza al frente. En este tipo de ejercicios también nos podemos agarrar en diferentes puntos, no importa si nos agarramos arriba, abajo, lo importante es que usted esté cómoda y que las plantas de los peces estén bien puestas en la máquina. Otro ejercicio que podemos hacer son los fondos, donde lo que tenemos que hacer es agarrar los laterales y subimos y bajamos. La cabeza al arriba, al frente, y subimos y bajamos. Las piernas atrás están flexionadas. Muy bien. Y otro ejercicio que podemos hacer afuera de la máquina es una sentadilla, donde nos agarramos lateral, bajamos, siempre la pierna en 90 grados, glúteos hacia atrás, cabeza al frente y recuerden la respiración. Para todos los ejercicios que hicimos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Recuerde que si usted está realizando actividad física y siente algún tipo de mareo o cansancio excesivo, es mejor que haga una pausa. Si se siente mejor puede continuar o mejor consulta al médico a ver cómo está su situación de salud. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Continuamos con su telerevista Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca de cómo vencer el miedo a las matemáticas y para la cual contamos con nuestra invitada, la doctora Gabriela Valverde Soto, quien tiene un doctorado en didáctica a la matemática y es docente de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente. Gabriela, en el bloque pasado pues dejamos ahí como en el aire y introdujimos, sí, la a este, el cuestionamiento del rol del docente, ¿verdad? Como elemento para transformar ese miedo en los niños. No sé si pudiéramos ampliar ese concepto. Claro que sí, Saúl. Mira, este, cuando ya los estudiantes van avanzando en el sistema educativo, esto como cualquier otra condición, pues se va enfianzando el miedo. Es decir, conforme pasan los años y si las experiencias cada vez son negativas, esto es como un círculo, ¿verdad? Que cada vez va endureciendo más ese temor y va generando más aversión hacia las matemáticas e incluso derivar en situaciones que vemos como la elección de la carrera. Hace poco salió pues una información de que nuestros estudiantes no están eligiendo carreras científicas y esto tiene que ver con el gusto por las matemáticas y por el poco éxito que pueden experimentar en secundaria o en la escuela que hacen que se decidan por una carrera que no es científica. Entonces, el papel del docente, en este caso es fundamental, el papel del docente es de motivar, de incentivar ese gusto. Pero si yo no lo tengo como profesora, yo no transmito ese amor por la materia, yo no logro proponerles a mis estudiantes esta asignatura como una asignatura que está asociada al desarrollo humano, que tiene una aplicación en nuestra vida, que resuelve situaciones pues que nos competen a todos, que es fundamental que tengamos un bagaje de conocimientos matemáticos básicos para desenvolvernos en la vida, pues no vamos, no se va a revertir tampoco la situación. El docente es fundamental en este proceso de transformación como lo has dicho. Ahora bien, pues uno en el mercado, voy a introducir la pregunta de esta manera, uno en el mercado pues se encuentra muchos juguetes que tienen una cierta orientación hacia las matemáticas, lo encuentras en todos los supermercados o jugueterías, ¿verdad? Los que tenemos niños pequeños, pero uno ve que el niño no, como dicen coloquialmente, no le hace mucho tiro. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares para ir incentivando desde las etapas más tempranas de que ellos pues puedan ver la matemática de una manera natural como en otras materias? Mira que hay una actividad básica y no hace falta gastar dinero porque a veces se compran muchos juguetes y es lo que usted ha dicho, o juegan un rato o no les gusta o no se les saca el provecho tal vez que se les puede sacar o incluso algunas familias pues no tienen los recursos para comprar algunos juguetes para estimular digamos el pensamiento matemático infantil. La actividad fundamental que hay que trabajar en los primeros años desde los 3, 4, 5 años es la de clasificar. Toda la matemática posterior se basa en la actividad cognitiva de clasificar, de poder hacer grupos. Entonces con solo el hecho de que le pongamos a los niños o colores o sus juguetes y que les pidamos que hagan grupos de acuerdo con algo, con alguna característica, con algún elemento que ellos quieran, los juguetes que tienen, qué sé yo, color negro o color rojo, o color, los colores o las formas son como las características básicas que se utilizan para clasificar. No hacerle los grupos nosotros sino que esa clasificación surja por parte del niño o niña. Eso estamos trabajando, aunque pareciera mentira, pues ya el sustrato para el conocimiento matemático posterior es fundamental. Y existen, digamos, a nivel de lo que tenemos hoy en nuestro sistema educativo, a nivel de primaria y secundaria, estrategias pedagógicas que se están instaurando para romper estos patrones, estas cadenas históricas que tenemos con respecto a la matemática. Claro que sí. Desde el Ministerio de Educación Pública se ha hecho un esfuerzo importante. En el 2012 se reestructuró, se hizo una modificación total del plan de estudio de matemáticas de primaria y de secundaria, en todos los niveles educativos. Este plan de estudios viene a ser ejemplar, puede ser la reforma educativa más radical que ha tenido nuestro país en educación matemática desde el origen de la educación en nuestro país. Te digo esto porque uno de los ejes sobre los que se sustenta este plan de estudios precisamente es el abordar de manera sistemática el miedo a la matemática. Es decir, nos invita a los docentes a implementar estrategias, actividades lúdicas para poder abordar ese temor que manifiestan muchos estudiantes. Nos sugiere el uso de la historia, la matemática, por ejemplo, recurrir a la historia de los conceptos matemáticos para poder identificar cuál fue el origen, cómo se estudió, qué problemas resolvió en la humanidad y poder transmitir una matemática más humana a los niños y a las niñas. Esto ayuda a ver a distinto. También nos invita a usar la tecnología, recurrir a software, a nuevas aplicaciones que nos permitan acercar, digamos, todas estas competencias tecnológicas que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes, pero que a la vez esté promoviendo el aprendizaje de las matemáticas. Gabriela, y tengo la duda con respecto a estudiantes que tienen diferentes grados de déficit atencional, hiperactividad o el caso contrario. ¿Eso es la matemática? ¿Qué tal les va, digamos? ¿Es un factor que incide directamente en el aprendizaje de ellos o realmente no está muy relacionado? Bueno, usualmente, por ejemplo, los estudiantes que tienen hiperactividad normalmente tienen buenas condiciones para el aprendizaje de las matemáticas. Muchos de los niños que son diagnosticados con hiperactividad no necesariamente es que tengan todo este, digamos, cuadro, sino es que el sistema educativo muchas veces no responde a las necesidades de niños que son más rápidos, que analizan pronto las situaciones, que completan el rompecabezas mucho antes que otros y que después de hacer esas tareas que no les demandan, digamos, o no son un reto para ellos, pues se aburren y lo que hacen precisamente es distorsionar el desarrollo de la clase y muchas veces son catalogados como niños hiperactivos o niños con déficit atencional. Y a veces lo que necesitamos es una atención, digamos, en términos cognitivos de promoverles más retos, una situación más compleja. Puede ser hasta terapéutico. Y ayudar a otros también les fortalece su autoestima. Muchas veces los niños con déficit atencional o hiperactividad, pues son más bien emocionalmente lastimados porque se les castiga, porque los mandan a la esquina, porque son denominados, digamos, como los que molestan en la clase y ya esto, pues se va convirtiendo también en una bola de nieve que con el tiempo es difícil de tratar. Claro. Gabriela, pues de verdad que agradecerle, creo que han sido estos 30 minutos pues muy, muy, muy ricos. Toda la información que usted pudo compartir con nosotros, realmente pues hemos querido tener incluso hasta más tiempo para seguir haciendo preguntas, pero de verdad que muchísimas gracias y ojalá que los hogares hayan podido pues sacar provecho de esta información. Así sea. Muchas gracias, Saúl. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, pues siempre con la esperanza de que la información compartida le pueda ser valioso y que pueda ponerlo en práctica con sus hijos, recordando que siempre es posible hacer un vencimiento de la matemática y los temores que estos le generan. Somos Vivir Mejor y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!